Alumnos, estimados profesores, para mí fue un buenas tardes, a lo mejor están viendo el video en el día, así que buenos días también. Y si lo están viendo en la noche, buenas noches. El objetivo de este, me presento, soy el profesor Hernán Saavedra, soy de la serie Viña del Mar, y también como todos ustedes, tanto profes como alumnos, estamos metidos en el mundo del Big Data. Y para poder empezar a usar plataformas que nos puedan ayudar en esta asignatura, les voy a tratar de guiar un poquito de cómo crear una cuenta de IBM donde vamos a usar su plataforma Cloud para poder trabajar en la nube todo lo que significa los ejercicios y todo lo que significa hacer las actividades que están programadas dentro de la asignatura Big Data. ¿Por qué IBM? Porque tenemos una disposición para que la academia pueda trabajar de manera gratuita por cierto tiempo limitado. Aproximadamente, si tienen la duda, después les sale, cuando vamos paso a paso, lo que les voy a mostrar, aparece un poquito ahí que son como 282 vías, APP, donde puedan trabajar en la plataforma de IBM en la nube. Primero lo que vamos a hacer, va a ser crear nuestro ID. Para eso, vamos a entrar a esta dirección web. Yo se las voy a dejar igual en el detalle del video, para que ustedes puedan hacer clic. Primero vamos a entrar a esta página web que está acá, y vamos a crear nuestra cuenta en IBM. Para eso, vamos a usar el correo de Duoc. En el caso de los profesores, arroba profesores.do.cl. En el caso de los alumnos, arroba alumnos.do.cl. Bien. Entonces, si yo ingreso a esta página, que es la primera que les voy a dejar en el detalle del video, nos lleva a esta pantallita que es crear la cuenta de IBM. Entonces, vamos a colocar aquí, en mi caso, soy Hernan Saavedra, arroba profesor.do.do.cl. ¿Sí? Entonces, creando, ingresando a esto, vamos a crear nuestro primer nombre. Vamos a crear, vamos a usar nuestro primer nombre, ¿cierto? Hernan Saavedra. Y un password. Si quieren usar el mismo password que tienen de las cuentas de Duoc, lo pueden usar porque realmente son válidas. Y nos dan, por lo menos en mi caso, una característica que es buena. Si es débil o si es muy baja, va a cambiar el colorcito. ¿Ya? Así que si quieren usarlo, lo pueden usar. Aquí dice la región. Obviamente estamos en la región de Chile y vamos a hacer Next. Next, al presionar Next, nos va a llegar un correo a lo que nosotros estamos logrando, ¿no? Cuando estamos usando nuestro correo de Duoc, nos va a llegar un correo donde va a verificar un número que debemos ingresar. Un número que debemos ingresar ahí para poder que nos da la cuenta de IBM. Entonces colocamos Next. Y, bueno, ahí se salió un captcha donde nosotros podemos tener la seguridad de que estamos trabajando nosotros y no un bot. Bien. Ahí está reaccionándonos. Listo. Nos mandó el correo. Ese correo debemos revisar en nuestra cuenta académica y son de 7 dígitos, tal cual como está ahí. Voy a ir a mi correo, que está acá. Y efectivamente me llegó un correo de IBM donde me dice el famoso código que nos está solicitando. Bien. Entonces, nos vamos a copiar el código y lo vamos a pegar dentro de donde dice verificación del token. ¿Sí? Si no te llega, obviamente aquí dice que lo puedes reenviar el código para que te pueda volver a llegar. Bien. Aquí dice que si quieres mantenerte en contacto con los productos de IBM, puedes sacarlo. Eso es al gusto de ustedes. Si quieren recibir por correo, pueden colocar que les llegue por correo. Bien. Y creamos la cuenta. Te pregunta acerca de la privacidad que le va a dar a IBM. Tu cuenta acerca de qué es lo que vas a usar. Vamos a colocar por defecto todo si vamos a hacer proceder. Bien. Una vez que crearon la cuenta, ya van a poder ingresar a la plataforma de IBM, tal como cualquier plataforma de las empresas o de la industria. Uno puede ingresar, tanto ahora que también podríamos hacer lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso vamos a trabajar con IBM. Ya tenemos registrada nuestra cuenta en IBM. Bien. Bien. A mi perfil que he creado. Voy a hacer clic donde está este monito como persona de azul, ¿no? Que es el perfil, como el típico ícono. Voy a hacer clic ahí. Y voy a ir a mi IBM para verificar realmente si estoy logueado realmente en la plataforma en forma correcta. Y ahí sale el correo y obviamente dice que estamos listos para trabajar en nuestro espacio. El siguiente link que les voy a dejar es básicamente para crear o solicitar el code de activación para usar los recursos de cloud que están en forma gratuita en la plataforma de IBM y efectivamente son para la academia. ¿No? Para la academia que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si yo no estoy logueado, ¿no? Ese link, como les dije, se lo voy a dejar. Si no estoy logueado, debería salirme aquí un ícono, igual que en esta parte, ¿cierto? Si no estoy logueado, entonces voy a decir, usted ya está registrado, entonces haga clic acá o vamos a loguearnos. ¿Ya? Entonces dice, por favor, espere un poquito. Dependiendo de nuestra velocidad de internet, es que vamos a trabajar con esto. Ok. Aquí dice, por favor, ingresa tu email donde ingresaste de tu institución académica. Entonces, vamos a ingresar nuestro correo. Ya sea alumno o profesor. Y enviamos. Ok. Dice aquí que usted está en la institución de departamento de un estado de obreros y campesinos de la Universidad Católica, más conocido como DUOC. ¿Sí? UC. Entonces, ¿qué es lo que usted seleccione? Estudiante facultativo. ¿Qué es usted? Ahí usted tiene que decir, si soy estudiante, bueno, si soy profesor, podríamos ser facultativos. ¿Ok? Hay distintas opciones dependiendo de lo que yo soy. Colocar ahí, por favor, lo que corresponda en el caso de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, vamos a usar o vamos a mirar lo que tenemos a disposición y tenemos que somos actualmente tu CANDUM grado. El grado de, bueno, si buscamos, miramos acá, tenemos todo esto que aparecen, ¿no? Máster en ciencias, máster en administración, high school, doctor en filosofía, bachelors, cualquiera de estos que estén acá. Un asociado en ciencias, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos colocar que somos asociados a la ciencia, por ejemplo. ¿Cuánto te vas a graduar, no? Dice, ¿cuánto esperas que tú te gradúes en el 2021, 2023, cierto? Y el mes. Y algún departamento que está asociado a este grado académico. En este caso, veamos que tenemos, podríamos colocar ahí ciencia y tecnología, ¿cierto? Básicamente, aquí también dice Big Data, o Biología, Biomédico, o aquí dice, bien, claro, Business, Negocios de Tecnología, ¿no? Estoy buscando algo que sea semejante a lo que estamos trabajando en Duok. Computer Research podría ser, aquí tenemos Computer Information System o Computer Information Technology. Ahí ustedes podrían, ciencias de la computación, bueno, lo que ustedes asimilen para, ustedes podrían colocar ahí, ¿bien? Una vez que colocan eso, ¿no? Seleccionan que están de acuerdo a todos los términos y se quieren enrolar en IBM. Si son profesores, obviamente cambia esto, ¿no? Son facultativos y ahí también tenemos lo que son estos, ¿no? Otro grado académico actual, ¿no? Seleccionan las artes o asociado a las ciencias, un bachiller en Ingeniería, perdón, en Ingeniería, máster en Administración, máster en Ciencias, ¿no? Ahí podrían colocar lo que más asemejan a ustedes. Ahora, si no tienen un grado académico o no tienen nada, también pueden colocar NO. No, no hay problema. Y el departamento a qué son asociados, ¿bien? Los que tengan alguna asociación, ¿no? Podríamos colocar ahí algo que se asocia a lo que estamos actualmente con nuestro grado. Y a qué escuela o qué departamento, aquí dice Ciencias de la Computación o Ciencias de la Interactualidad, etc., ¿no? Computer System Technology, Computer Information. Esto no cambia con respecto a lo que yo estoy arriba. No es que cambie con respecto a lo que yo seleccioné, ¿bien? Yo puedo colgar aquí ninguno y puedo buscar los mismos que están acá, ¿sí? Podríamos colocar... A ver, Información, Ingeniería, Computación e Informática, Computación y Ciencias de la Computación, ¿qué más tenemos? Eléctrica, no, y ahí ya... Ingeniería, en Computación, en Ingeniería de la Información, Ingeniería de la Tecnología... Y ahí yo creo que podríamos sacar los primeros que estaban arriba, ¿no? Information... A ver, ¿cuál tenemos acá? No hay ninguno que diga algo asociado como nosotros, ¿eh? No, después viene más... Technology, por aquí. Podríamos colocar... Administración de Tecnología de la Información. Podría ser algo, ¿no? Administración... Algo de Computer. No, voy a poner conciencia de la Computación e Ingeniería. Listo. Estoy de acuerdo. Ah, seguro me está pidiendo que seleccione alguno de estos. Ah, no. Está pidiendo que lea esto, entonces. Claro, acepto. Y aquí me está pidiendo que también lea y acepto. ¿Bien? Ok. Vamos a cambiar esto porque yo no soy eso. Soy, soy... Vamos a colocar... No, no. Tengo otras cositas, pero no hay. Dice... Enrolame en VM de Batch Program. ¿Qué es esto? Ahí tú puedes mirar qué se trata ese Batch Program. Y si no, le colocamos que no. Y registramos. Dice, por favor, confirmar que la gestión está en todos los grados correctos y puedes procesar. Cancela si tú necesitas evitar que se proceda. Listo. Gracias por registrarte. Tú serás redireccionado a IBM IT. ¿Veis? De donde usas la academia que vamos a trabajar. Si no se dirige en 15 segundos, haz clic acá. Para no esperar. No sé si vamos a esperar. Bueno, dice... Es el que está esperando. Vamos a descargar también esto. Ahí está lo que es Batchets. Para los que querían trabajar y... Mira, aquí está Coursera, que es lo que estamos reemplazando por la plataforma IBM IT. No, perdón. No, perdón. No, me confundí con Cloud Air. No, me confundí. Sorry. Un error de lectura rápido. Bien, no pasó nada. Ah, perdón. Ahí pasó. Ahí te va a mostrar nuevamente que tienes que registrarte, bla, 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 bla. Pero nosotros no habíamos registrado. Entonces, sí o sí, debería la plataforma identificarnos que nosotros ya estamos dentro del registro de IBM. Creo que ahí lo detectó. Y lo vamos a revisar en el primer día. Ahí viene. Ahí está. ¿Viste? Dice felicitaciones. Tú has sido logueado o identificados aquí exactamente. Deberíamos volver donde empezamos, ¿cierto? Ahí estamos. Y debe cambiarte este ícono. Este ícono que está acá es un momento importante porque significa que ya estás logueado en ese momento. Entonces, nos vamos a ir en este caso a Technology. Y vamos a hacer clic en IBM Cloud, que es lo que está actualmente igual acá abajo por default cargado. Bien. Y vamos a buscar un ícono que diga IBM Cloud Verity Code. Vamos a ver recursos. Estamos buscando accesos a materiales. Accesos a IBM Cloud Verity Code. Aquí está. IBM Cloud Verity Code. Hacemos hacer clic en software y tenemos aquí donde dice IBM Cloud Verity Code. Estamos recordando que estamos pidiendo para poder tomar los recursos gratuitos de IBM que nos presenta por ser parte de la academia de IBM y tuvo que está dentro de él. Vamos a hacer clic en Request Factory Code. Siguiente paso. Hacer clic en Request Factory Code. Seguro va a generar un código que está listo. Ahí está. Y lo que vamos a hacer nosotros es copiar. Vamos a copiar todo esto. Y dice copia. Dice código de promoción copiado. Y le decimos OK. Y nos vamos a ir ahora a otro link que yo tengo listo. Que es el cloud.ibn.com. También lo voy a dejar en el comentario de videos para que lo puedan hacer clic directamente. Y vamos a comenzar con nuestro código de Duop. Perdón. Nuestro login de Duop. Tanto alumno como profesor. En este caso es mío. Bien. Vuelvo a continuar. Y lo que vamos a hacer aquí cuando nos cargue es copiar, o perdón, es pegar el código que tenemos para poder tener las facultades y tener todos los recursos necesarios para poder trabajar. Ya, nuestra contraseña. Y vamos a iniciar la sesión. Ahí te dice que intentamos ponernos a nosotros, ponernos en marcha, aún no tienen la cuenta de Cloud Cloud. Regístrese para obtener su firme, para necesitar la aplicación. Vamos a esperar, ¿eh? Porque deberíamos seleccionar y esto debería tomarlo. Dice si ya después una cuenta de Cloud Cloud. Deberíamos Iniciar sesión. Se va a dar momento de la sesión, por favor espera. Vamos a ver por qué no nos tomó. No se hace chile y mal. Dice si esta dirección de código electrónico ya está asociado a Gmail y será asociación en su cuenta de IBM con este IBM. ¿Sí? Dice IBM te puedes contactar por productos, por Gmail, no por teléfono en este caso, y crear cuenta. Ya estamos en el Cloud. Vamos a ver, aquí te dice, registra tu correo, registra tu correo, registra tu correo, aquí te dice, acción requiere por IBM Cloud, confirmame la cuenta. Vamos confirmando para ver si nos da la opción ahora, dice, bienvenido. Debería hacerlo solo, pero vamos a hacerlo en esta sesión. Dice que ya está activada tu IBM Cloud. Y aquí está, bien. Aquí está, bien. Te voy a cargar más. Ah, sí. Tengo que ver que mi internet está media lentito. Bueno, ahí te sale todo lo que dice IBM Cloud, nos compras a que estás acá, bla, bla, bla. Vamos a cerrar. Puedes leerlo todo esto si quieres. Vamos a cerrar, en este caso. Y ya tenemos nuestro dashboard, ¿no? Nuestro panel de control donde podamos trabajar. Lo primero que vamos a hacer es pegar lo que tenemos copiado. ¿Se acuerdan que hicimos la copia de un código? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir donde dice en menú gestionar. Y dice cuenta. Si está en inglés, obviamente, manage y después account. Bien. Entonces, cuenta. En cuenta. Vamos a ver que también se caiga un poquito. El menú. Aquí está el menú de cuenta. Hay uno que dice por aquí configuración de la cuenta. Si están en inglés, va a decir account set. ¿Sí? Entonces vamos a hacer clic ahí. Account set. Y por aquí abajito, dice aplicar código. Acá. No tengan miedo de eso, de añadir. No, tranquilos. Acá dice aplicar código. Dice código de suscripción y de características. Bien. Vamos a hacer el clic ahí. Y lo que vamos a hacer ahí es pegar nuestro código. ¿Cierto? Lo teníamos pegado, ¿eh? Ahí está. Pegamos nuestro código. Y decimos aplicar. Vamos a aplicar ahí. Y dice, se ha aplicado los cambios siguientes. La cuenta Hernán Saavedra. La cuenta Lite se ha convertido en una cuenta de prueba. ¿Ven? Se ha convertido en una cuenta de prueba. La cuenta de digitalización de cloud es actualizada 8 gigas. ¿Bien? De 8 gigas. Si yo cierro, esto debería actualizarse. Y aquí dice que account se va código de actualización. Código y descripción. Ta, 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 ta. Vamos. Bien. Está aplicado. Fecha de creación. Debe ser el código. No se creó eso. Y aquí arribita. Dice la configuración de la cuenta. Es hacer la cuenta con el ID. Tipo de prueba gratuito. Y quedan 282 días de cloud. ¿Bien? Con eso, hemos creado nuestra cuenta de IBM Cloud. ¿Bien? En todos los pasos que seguimos. La idea es que cuando ustedes terminan de esto, nuevamente yo, vamos a hacer un pequeño video. O también, para los profesores o alumnos, vamos a estar realizando a lo mejor alguna reunión, alguna capacitación para poder trabajar de cómo podemos trabajar esta cuenta y cómo trabajar los recursos necesarios para trabajar en la asignatura de Big Data utilizando IBM. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en clase y nos vemos también en algún lugar donde podamos trabajar. ¿Bien? Gracias. Gracias.